¡Vamos con las manos arriba, dice! ¡Eje! ¿Y cómo dice mi copa? ¡Ejepa! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será champarra, será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será champarra, será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueve el bote Y la cintura también no me Que baile cumbia, que mueve el bote Y la cintura también no me Ahora Ahora Luego caballero Luego caballero ¡Guitarra, guitarra! Oye, oye Que rico, que rico Vaya cuaxacual Y como lo bailas Existe Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Percusiones Míralo, míralo Vaya, oye Verando ¡Rico! ¡Rico! ¡Aye, compadre! ¡Fuego, caballero! ¡Se! ¡Epa! ¡Suavecito! 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 ¡Ey! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Eso! ¡Fuego! 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 Y yo quiero que baile Y yo quiero que baile los recién casados ¡Sáquelo a bailar! ¡Alondra! ¡Sáquelo a bailar! Si o no Que baile, que baile Que baile los recién casados Que baile los recién casados A ver todo el mundo con las palmas arriba Para que baile los recién casados Palmas arriba Palmas arriba Que baile, que baile, que baile Que baile Ángel Que baile Ángel Que baile Ángel Y no la vas a sacar A tu esposo ¡Ja, ja, 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 ja! El sur de Veracruz y la República Mexicana Norte, Valle, Yucatán, Tabasco, dice, ¡Fuego Caballero, fuego Caballero! Zona con un rubán a boca del río Veracruz, México, vaya, 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 desde frontera a Texas. ¡Fuego Caballero! Y me voy hasta Cuychapa Eso es todo, amigo Eso es todo, dragón Que bonito Que bonito, que bonito Que bonito lo bailas Y yo quiero ver el señor de los animales Fuego, fuego, fuego Se van a mover los hombros Se van a mover la cintura Se van a mover las caderas ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya rico! Un aplauso para ustedes Muchas gracias Ya se cansaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!